Buenas tardes, estamos aquí en el patio de Telles, del Tuzobús, como pueden ver, el nuevo personal que ingresó de manera inadecuada no nos deja salir, estamos secuestrados, todos nosotros pertenecientes a VIXA estamos secuestrados, no nos dejan salir, esa es la indicación que le dieron al personal. Gracias. 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 Gracias.